Erick, un 2018 lleno también de éxitos y feliz fuera del boxeo. Sí, bueno, hemos tenido muchas cosas. Este año entramos al Salón de la Fama, este mismo año recién soy diputado federal en mi país. Contento. ¿Cómo se puede combinar esa pasión por el boxeo con la diputación? Porque dice que la política a veces es más peligrosa que el boxeo. Sin lugar a dudas es peligrosa porque siempre estás ahí pisando terrenos que no son los tuyos, pero contentos porque al final del día podemos ayudar a mucha gente, podemos hacer muchas cosas importantes para beneficio de nuestro país. Erick, boxeo mexicano actual, nómbrame cinco figuras que tú consideras que son hoy por hoy el orgullo del boxeo mexicano. Bueno, hay caray, pues Munguía, Canelo, Erchel, creo que ya no. No me pueden nombrar cinco. ¿Hay crisis en el boxeo mexicano? No, no, no lo hay. Lo que pasa es que estoy muy metido en el tema de la política ahorita, entonces no traigo los nombres muy frescos en mi cabeza, pero hay muchos, hay muchos. Tenemos a los que te nombré, el Gallo Estrada, no sé, hay muchos. Cuéntame un poquito, cinco boxeadores mexicanos de todos los tiempos, los más grandes para ti. ¿Cinco de los más grandes para mí? De todos los tiempos. Barrera, Márquez, Chávez. ¿En qué lugar se ubicaría el Terrible Morales? Eso depende de la gente, ¿no? Creo que hicimos un gran trabajo, una gran labor, muchos años de carrera, no sé. Gracias, campeón. Conversábamos con Erick Terrible Morales con la asistencia de Mauricio Herrera en cámaras desde Las Vegas. Soy Lázaro Malvarez. El Terrible Morales con la asistencia de Mauricio Herrera en cámaras desde Las Vegas.